Vale, me he quemado a trozos No sé por qué, me habré puesto la crema mal Muy heavy Somos tomates No he tenido wifi, ahora voy a subir cositas ¡Qué pasada! Estamos en un paraíso Y hay iguanas Muchas Estamos a chicharadas, llevamos aquí desde las 8 de la mañana y son las 2 ¡Denis! Hola chicos, tenéis nuevo vídeo, nuevo episodio de Bahamas en Empty Match Solo tenéis que deslizar para verlo Nos tiramos por un tobogán con tiburones Entrenamos con Magali Y mucho más Hoy nos vamos a la excursión como más esperada Con cerdis, tiburones Y no tenemos wifi en todo el día Entonces cuando llegue yo creo que me da tiempo como de deciros cositas Y ya lo subo todo mañana ¡Os quiero! ¡Buenos días, amigos! Pues así tengo todo el cuerpo ¡Qué raro, ¿no? Último día en esta maravilla Y hoy vamos a disfrutar de la piscina, la playa y de la casita ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo lesbiano! Bueno, no estoy haciendo muchos stories porque hoy estamos grabando, haciendo fotos de todo Y mañana voy a subir un baile con esta preciosa Mirad qué guay Si puedo Ahora ¡Qué cerda con el chicle! Estas son mis vistas ¡Os quiero! ¡Gracias por veruko! ¡Gracias! A los tous ¡Gracias! ¡Gracias! 眼pre注意 ¡Qué 4 le parecen! ¡Gracias! A los todos We are still kids but we're so in love Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta Te rompes en mi boca Bienvenidos Os voy a enseñar, bueno os vamos a enseñar la casita Y ahora yo os voy a enseñar a nuestros vecinos queridos Ah mira los bellos ¿Qué hacéis? Hemos venido a New Look que también colaboran con la gala People in Red de ahora mismo Y ya nos vamos para allá, estamos listas, nos han puesto guapas Mirad que pelazo Ya os enseño el vestido Mis niños ahí Ya os enseño el vestido Un beso de mí No esieu No es 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 Gracias.